Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento loquillita Cuando me miras el mundo gira pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más No, 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 Gabriel Como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres más de indecisa, te gusta lento pero con prisa. Suave, cuando vaya a terminar me avisa, entre el humo, el alcohol y la risa. Más yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza. Tú en mí ya marcaste una huella, es que es por ti, baby, el pasto se sella. Tú y yo solo hay un par de botellas, yo no voy a amarte, pero tú eres mi p*** y yo soy tu estrella. Con la competetera Philly Plain, tú eres mi Victoria Sigrid y yo tu modelo de Calvin Klein. Yo nunca me bajo yo en el plane, pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo a game. Siento si digo que no siento, coquillita, cuando me mira, lindo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde, dame besos de más. Bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dame besos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Dame besos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Siento si digo que no siento, coquillita, cuando me mira, mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde, dame besos de más. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dame besos de más, como si el mundo se fuera a acabar. Como si el mundo se fuera a acabar.